Música Buenas noches, estoy acá en un lugar donde me vengo a relajarme, a limpiar todo, yo llamo basura mental que uno va acumulando durante los días. Uno se concentra tanto en trabajar, en mi caso trabajar en el mercado, escribir, grabar videos y hacer tantas otras cosas que hago. Pero también me gusta tomar un tiempo en ciertos lugares donde puedo relajarme, pensar o simplemente dejar de pensar. A veces trato de que mi mente quede en blanco y es difícil que uno logre limpiar, ponerse en un punto donde no estamos pensando mucho, que simplemente nos queremos relajar mentalmente. Y acá en este lugar me vengo porque he callado y yo le llamo mi pequeña casa de madera y es de madera. Acá pueden ver, inclusive la luz que tengo acá es solar, una pequeña casa de madera. Me vengo acá simplemente a relajarme, dejar de pensar en inversiones, en el mercado de valores. Este es un lugar también donde me siento a leer. Simplemente limpio mi mente, como le llamo. Estuve en el mercado ahora como la mayoría de días. Compré y vendí unas acciones, pero la verdad es que no hice tanto como lo que hago. Estuve trabajando en cosas que me gustan. Pensé ahora salir a andar en kayak, en el bote, pero me ocupé haciendo otras cosas y no salí. Espero mañana salir. Parece ser que mañana va a estar bonito el día, pero estuve trabajando ahora en algo que estoy sembrando, preparándome para sembrar vegetales y cosas así. Una distracción que tengo. Les recomiendo que ustedes tomen tiempo para ir a lugares donde ustedes se sientan bien. Que se olviden del trabajo. Se olviden de las cosas que regularmente hacemos diario, que es trabajar, buscar ganar dinero para pagar lo que tenemos que pagar. Desafortunadamente muchas personas no logran ni siquiera cubrir su gasto, pero todos, hasta el millonario más grande que hay, el dueño de Amazon, con seguridad él también pasa momentos donde el trabajo lo absorbe tanto y debe ser un hombre muy, muy ocupado. Y pienso que cuando una persona llega a ese punto de tener una empresa tan grande, aunque tenga miles de personas trabajando con ellos, que ellos le dan a cada una de estas personas lo que tienen que hacer. Muchos de ellos no tienen tiempo para relajarse, para hacer las cosas que quieren hacer. No tienen un tiempo como este que yo tengo en este momento de venirme a sentar acá. Y acá me vengo a sentar a veces a tomarme un té, a veces me tomo un vino, me relajo, leo libros, algo que me gusta. A veces simplemente me acuesto, me recuesto acá y me duermo. Así de simple. Todos tenemos que buscar lugares donde podamos relajarnos, podamos olvidarnos de todo, absolutamente de todo. Y estoy hablando de todo, de trabajo, de negocios, hasta de familia. A veces uno tiene que buscar momentos donde se tiene que olvidar de los problemas que hay con la familia, de que se dañó el toilet, el baño y hay que arreglarlo, que el foco se fundió, que hay que cambiarlo. Que un hijo tuvo problemas en la escuela, que hay que ir a una reunión. A veces hay que buscar lugares donde tenemos que olvidarnos de todo y ser nosotros mismos. Verdaderamente olvidarnos de todo. Y esto es algo que yo hago y lo hago muy seguido. Y en este momento lo estoy haciendo. No iba a grabar este video. Sé que ya no grabo muchos videos en Facebook Live. Decidí que iba a grabar este video y aquí estoy. De veras les deseo lo mejor. Yo siempre digo que tengo tiempo libre, que yo puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Y verdaderamente sí es verdad eso. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Estoy tratando aquí de mandar un mensaje. Pero ¿qué sucede? Que llega un punto donde yo mismo me pongo a ciertas metas, hacer ciertas cosas, lo que sea. Por ejemplo, hace poco yo grabé un video donde estoy, tengo unos gusanos, unos gusanos de esos de tierra y estoy haciendo mi propio abono. Y estos gusanos me producen tierra. Y esto lo hago con los desperdicios de comida, con frutas, vegetales, todo lo que son vegetales. Pero eso me ha quitado tiempo. Me ha quitado tiempo porque de paso lo tengo cerca de mi oficina. Pero a la vez es muy satisfactorio porque hace dos días saqué parte de esa tierra que producen los gusanos, que en realidad es el pupú de los gusanos. Pero es una tierra muy fértil que se puede sembrar. Hay muchas cosas, muchas semillas se siembra. Es muy fértil y eso me quita tiempo. Después de eso hago otras cosas que me gustan hacer. Estoy tratando de, algo que quiero hacer es empezar a ayudar a las personas que quieran emprender negocios. Quiero hacerlo de una forma, quiero hacer como charlas. Charlas para personas que quieran hablar conmigo de emprender negocios. No pienso cobrar por esto. No pienso cobrar ningún cinco. Lógico que va a ser cierto tiempo. Y esto, estoy viendo cómo lo hago. Es bien difícil porque aunque uno quiera hacer algunas cosas. Porque lo que yo siento que puedo ofrecer es lo que he aprendido en la vida. A veces pienso que yo soy una persona, pero de repente me doy cuenta que tal vez yo he hecho cosas que no son tan comunes. Con lo que yo he hecho puedo aportarle a otras personas, hablar de lo que yo he hecho en la vida. Posiblemente podemos hablar de mis logros, mis fracasos, mis aciertos y mis inciertos. Y hace poco, hace poco tiempo precisamente estaba hablando yo con una persona y eso fue cuando ayer hablé con una persona y me dijo eso. Me dijo que él hubiera querido hacer la mitad de las cosas que yo he hecho en mi vida. Estamos hablando de lo que yo he hecho. Por ejemplo, en Canadá, en Toronto se necesitaba, ahora ya no se necesita por lo de Uber. Se necesitaba ir a un curso para manejar los taxis. Yo fui a un curso para manejar taxis. Nunca trabajé como taxista. Saqué una licencia para manejar camiones pesados. Que son los camiones que transportan productos, los grandes. Es la licencia más grande, más alta que hay para manejar. Trabajé, trabajé solamente llevando camiones de asfalto y fue muy poco lo que trabajé en eso. Pero ¿por qué yo saqué esa licencia? Simplemente porque tenía tiempo y quería sacarla. Siempre pensé, yo siempre quise manejar un camión, un camión de carga. Y tomé un curso para... Y saqué la licencia. Que por cierto, ya no la tengo porque la dejé perder. Este, porque hay que estarlo renovando y haciéndose exámenes físicos y todo eso. Y para mí ir a un doctor y hacerme exámenes físicos, aunque lo hago todos los años, pues sí, no hacer eso. Tomé un curso para inspeccionar casas. Cuando alguien quiere comprar una casa, yo estuve inspeccionando casas de esas personas que cobran, que se asocian con los agentes de venta. Y un inspector de casa va a ver si la casa que ha estado está. Y depende de lo que diga el inspector, la gente llega a un acuerdo de la casa o no la compra. Yo también estudié para eso. He hecho tantas cosas, la verdad. Y algunas cosas las hice por poco tiempo. Otras, tomé estos cursos simplemente por tomarlos. Pero no hice más. Dejé eso ahí. Hace poco me estaba acordando que creo que en estos días es otro aniversario. Hace algunos años yo logré detener, seguí, vi que estaban asaltando a un señor que salió de un banco. Y yo perseguí al ladrón. Le pedí ayudas a otras personas en el camino. Pero me fui detrás del ladrón ese. Y el ladrón lo detuvo la policía. Esa es una historia. Pero me estaba acordando que me regalaron un certificado la policía. Me dieron una... ¿Cómo le llaman eso lo que da la policía cuando alguien lo declaran héroe? Hola, Steve. ¿Cómo estás? No me escuché de ti, Steve. Nice que estás viendo este video. Sé que es en español, pero todavía estoy vivo, Steve. Nice de escucharte de ti. I would like to talk to you. I haven't seen you in a while, since college. Gracias por ayudarme ahí. Yeah, I would like to speak with you, Steve. Nice to see you. Y precisamente Steve Wilkinson fue un profesor que yo tuve en un colegio que estudié para Drilling and Blasting. Y estaba hablando de ese momento y él apareció aquí. Y ahí yo vi que estaban robándole a un señor y la policía me dio una placa. Entonces yo he hecho tantas cosas y pienso que lo que he aprendido... Hay muchas cosas que he aprendido. He tenido diferentes negocios que en la mayoría no me fue bien. Algunos me robaron. Todavía hay gente... Hay alguien por ahí que me debe dinero. Y tengo hasta un contrato que me debe como arriba de 40 mil dólares. Y el señor este no los quiere pagar y tengo ese contrato ahí. Y al otro día le dije y me dijo, no, yo no te debo ya. Y le digo, ¿por qué? No me pagaste. En más, no me debes 40... Son 44 mil dólares, pero más intereses. Y me lo debe hace como siete años. Y esta persona se niega a pagarme, ¿no? Entonces he tenido fracasos. Y precisamente es una persona del puerto donde yo soy que crecimos juntos. Pero al final de cuentas fue mi error meterme en un negocio que verdaderamente yo no conocía. Y con una persona que sí yo conocía y no tenía buen récord. No tenía buen récord porque ya había estafado a otra gente. Y yo, bueno, un error mío y son de los errores que cometemos y los errores que aprendemos. Y hasta eso voy a hablar yo con... Quiero un día hacer como un seminario donde quiero incentivar a las personas que pueden llegar lejos hasta donde quieren llegar. Ustedes pueden llegar muy lejos. Ustedes pueden llegar a donde quieren llegar. Ahora con la situación de la pandemia hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles. Hay pueblos que porque están cerrados todos no hay negocio. Y yo quiero incentivar a personas que hagan negocios. No necesariamente en el mercado de valores. Quiero incentivar a personas que hagan negocios en línea. Hay mucho dinero. Se puede ganar dinero en línea. Y yo lo he estado haciendo, dejé de hacerlo mucho porque como lo mío es el mercado, se puede ganar dinero en línea. Ahora precisamente estaba viendo un negocio que lo he estado viendo desde hace un tiempo. Es increíble lo que se puede ganar. Se puede comprar un producto, pónganle en 50 dólares y venderse en 70, 100 hasta 300 dólares. Yo hace años compré unos zapatos. Aquí había un aquí había un muchacho que se llamaba Terry Fox. Terry Fox corrió. Él tenía cáncer e hizo un maratón y él quiso correr todo Canadá. Corrió para recolectar fondos para contra el cáncer. Como digo, él quiso correr todo Canadá, pero al final de cuentas él no lo logró. Perdió su pie y siguió caminando con dolores y caminó miles de kilómetros. Lo que sucedió es que Terry Fox murió. Y lean la historia, es bien interesante. Terry Fox, un muchacho como de 22, 23 años, no recuerdo muy bien. Y él usó unos tenis All Star de los, eran los Adidas. Y esos tenis hicieron esos tenis una vez para recaudar fondos. Yo compré esos tenis porque iban a ser considerados para coleccionistas. La gente se los puso. Yo compré tres pares. Tengo esos tres pares que nunca han sido usados. Y ahora cada tenis de esos me estaba dando cuenta que está costando arriba de mil dólares. Han vendido tenis de esos hasta en dos mil dólares. Entonces hay un negocio donde se pueden comprar, por ejemplo, tenis y otras cosas y se venden ahí mismo. Yo quiero enseñar a las personas a que emprendan negocios. Hay cosas que las voy a cobrar por eso, pero hay cosas que quiero enseñar gratis. Puedo hacer de esta manera por internet o que personas que tengan una idea me pueden preguntar si creen que yo soy la persona adecuada para preguntarle. Que si le puedo dar información del negocio que están pensando y yo con gusto lo haría. Si ustedes tienen una idea de emprender un negocio, un pequeño negocio, el que sea, quieren preguntarme por qué yo fracasé. Por qué? Porque yo fracasé en algunos negocios que hice. Yo con gusto les digo por qué fracasé. Y podemos hablar de cosas así. Estoy considerando hacer esto, hacer videos y tratar de que otras personas emprendan negocios y logren su libertad financiera. Porque la libertad financiera se puede lograr. Tener tiempo como el que yo tengo acá, donde me vengo a este lugar a relajarme. Y no preocuparme de que si mañana tengo dinero para pagar mi comida, si voy a trabajar mañana es viernes, si quiero trabajo. Y es algo que yo he logrado. En este momento les voy a mostrar acá donde estoy de nuevo. Es un lugar donde yo me vengo a relajar completamente. Yo le llamo mi casita de madera. Aquí ustedes pueden ver. Esto es de madera. Y con lo que yo, esto se lo he quitado a otra parte. Y esto es luces solares que utilizo acá. Y aquí me vengo a relajar, a limpiar la basura de la mente. Y a la vez a prepararme para cuando abran los mercados, mañana es viernes. Posiblemente esté en el mercado un rato. Al venir aquí a relajarme, a limpiar la mente, puedo estar listo para el mercado. Pienso que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas. Estoy hablando cambiarlas o mejorarlas económicamente. Inclusive llegar a ganar el suficiente dinero para retirarnos. Para vivir una vida tranquila. Una vida donde no nos preocupemos por el dinero. Y tenemos el tiempo para hacer lo que querramos, cuando querramos y a la hora que querramos. Porque sí es posible. Ahora, ¿con cuánto dinero se puede llegar a tener la libertad de tiempo, la libertad financiera? Depende. Depende de dónde ustedes viven, qué país viven. Y a veces en el área donde viven. Porque hay, por ejemplo, en Estados Unidos, vivir en California es carísimo. Es carísimo. Vivir en Nueva York es carísimo. Para vivir en Nueva York, el que gana 3 mil dólares al mes es muy poco dinero. 3 mil dólares al mes en Los Ángeles es muy poco dinero. Pero hay áreas en Estados Unidos, hay áreas en Texas, que con 3 mil dólares al mes se puede vivir muy bien. Ahora, en México hay áreas que se pueden vivir con 200 dólares al mes. Armando Uriel Sánchez dice, sí señor, es un placer para mí saludarlo. Gracias por inspirarme. Se lo agradezco infinitamente. El placer es mío, Armando, que estés tomando el tiempo para estar escuchando lo que yo estoy diciendo. Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes por estar acá y saludos a todos. A veces cuando yo hago estos Facebook Live, de repente no logro ver los mensajes y no les contesto en el momento porque no los veo. Pero ahora he visto esto y les digo que especialmente con la pandemia ha habido una situación donde muchas personas han perdido sus empleos y no hay en qué hacer. Y algunas personas se han dado por vencidos y están en sus casas pasando situaciones bien difíciles. Familias, esposos se están divorciando porque están pasando tantos meses juntos. Algo que no había sucedido antes y eso está haciendo que empiecen a haber conflictos familiares. Porque una cosa es estar con la esposa en la mañana, irse al trabajo, la esposa se va a su trabajo, después se regresa, se cocina, se cena junto y se hablan cosas que han pasado durante el día. O de los hijos, de los nietos, pero otra cosa es cuando las dos personas que por año no han estado junto más de un día, dos días, de tres días y ahora por meses han estado juntos. Están dándose conflictos donde las personas inclusive están divorciándose. Entonces esta pandemia está trayendo situaciones que quizás muchos no esperaban y lógico está lo económico. Ahora aquí en Ontario, por ejemplo, han cerrado de nuevo, han puesto restricciones que las tiendas ahora solo pueden vender por línea o por pedidos y algunas tiendas están cerradas. Ya otra vez hay unas carnes, papel higiénico se está agotando, están subiendo los casos que habían bajado de infecciones y lo que está sucediendo es que esta gente entrando en pánico y esto va a ocasionar problemas mentales y ya los está ocasionando. Pero a la vez hay personas que han perdido trabajos y lo que han hecho se han enfocado a estudiar y ahora tienen hasta otros trabajos. El hecho de que esta pandemia continúe no quiere decir que nos demos por vencidos. Hay historias, historias de resiliencia de personas que han sufrido mucho y después de decidir que no iban a ser víctimas, que iban a dejar de ser víctimas y iban a cambiar su vida, lo han logrado hacer. ¿Por qué? Porque decidieron que el cambio, el cambio lo tenemos nosotros. Nadie más nos va a cambiar si nosotros no queremos cambiar. Se puede cambiar una persona, pero no la mentalidad de una persona. Es difícil o es mucho más fácil, digamos, cambiar a una persona que cambiar la mentalidad de la persona. Yo me he dado cuenta de eso con el tiempo de dar seminarios que vienen personas que están completamente listas, que ellos dicen, no, yo sí lo quiero hacer y yo voy a luchar. Y por eso yo voy a pagarle a usted y por eso yo lo voy a hacer y están teniendo éxito. Esta semana creí que iba a empezar a contar esto y no lo terminé de contar. Hablé con alguien que no sabía mucho del mercado, sabía lo que la mayoría de gente sabe. Leyó mi libro. Hemos estado hablando mucho del mercado y ahora el hombre hablamos ayer precisamente y me dijo que estaba muy agradecido. Me dice un día voy a tomarle un screenshot, una foto a mi ganancia y me gustó lo que me dijo y me dijo le va, se va a sentir orgulloso de lo que he ganado. El hombre le está yendo bien. Me dijo que tuvo una semana que ganó mil quinientos dólares, que está ganando cincuenta, cien, doscientos, trescientos dólares diario y está contento. Es un hombre que está en una profesión que él casi por toda su vida ha hecho esa profesión. Gana bien, pero no no invertía lo que invertía, lo hacía, pero de lo que la mayoría de gente hace que compra un bono y al final de cuentas no están ni seguros lo que están comprando. Y en el caso de él había hecho unas inversiones ahí pequeñas, pero él, él no había invertido y ahora me dice gracias, gracias por. Y es bonito cuando alguien le agradece a uno y dice mira, gracias, porque gracias a usted yo ahora trabajo en mi casa. También hace hace poco hablé con otra persona que me dijo que haya ganado más de cuarenta mil dólares. Le di un seminario y al principio le fue bien, después le fue mal, estaba ocupado y no se concentró, pero me dice yo creí que para ahora yo podía ser millonario. No soy millonario todavía, me dice, pero he ganado después que tuvo una pérdida, ha ganado más de cuarenta mil dólares. Hay alguien más que yo sé que ha ganado arriba de ciento cincuenta mil dólares. Eso no lo hizo de un día para otro. Ciento cincuenta mil dólares me estaba diciendo que que ya eran de ganancia. Otra persona ganó treinta y seis mil dólares como en seis meses. Él lo hizo muy rápido en seis meses. Tengo tiempo de no no escuchar de esta persona. No sé qué ha pasado, pero le sigue yendo bien. Si ustedes quieren aprender a invertir en el mercado de valores y tienen dudas de hacerlo, mi recomendación es que se les quite esa duda. Dejen de dudar porque si se puede ganar dinero, a pesar que yo digo que tengan cuidado, que pueden haber pérdidas, que es peligroso porque pueden perder todo su dinero. Cuando uno duda mucho, no hacen las cosas. El que el que piensa mucho o duda mucho no hace nada. Si quieren lograr ganar dinero en el mercado de valores, verdaderamente se puede ganar y se puede ganar dinero increíble. A mí me mandan mensajes diciendo, miren, nunca creí ganarme doscientos cincuenta dólares en tres minutos. No creí ganarme mil doscientos dólares en una semana. No creí ganarme cuatrocientos dólares el mismo día. Quinientos dos mil tres mil cinco mil dólares de ganancia. Verdaderamente se puede ganar dinero y lo importante es que se deja de ser empleado de nadie. Saben lo bonito es de no ser empleado de nadie, de donde ustedes no tienen que pedir permiso para ir al baño, de decir, miren, mi niño se enfermó, mi nieto se enfermó y tengo que irlo a recoger a la escuela. Me dan permiso y si quieren se lo dan y si no quieren no se lo dan. Lo bonito de invertir en el mercado de valores es y tener libertad de a cualquier momento hacer lo que uno quiera y sin preocupaciones verdaderamente hacer lo que uno quiera y no tener un jefe. Y lo bueno de esto que siempre yo hablo es que se puede trabajar desde la casa y lo único que se necesita es un Internet y una computadora. Ahora no se necesita hacer gastos de miles y miles de dólares para empezar este negocio. Claro, para invertir se puede invertir miles de dólares, pero para empezar el negocio solo una computadora y no la mejor computadora del mundo, no la más cara del mundo. Ahora cualquier computadora sirve para hacer transacciones en el mercado de valores. Voy a leer aquí un mensaje. Usted sí tiene razón si con tan tan solo tener un trabajo propio se siente uno mejor. Yo soy barbero y ahora me dedico con mi más seriedad y me siento satisfecho. Mira ese es el trabajo de barbero. Yo recuerdo que antes se veía ser barbero era tener un trabajo mal, un trabajo bajo, un trabajo que no lo consideraban profesional. Ahora ser barbero se considera profesional. Ser barbero se puede ganar mucho dinero. Se trata bien al cliente y llegas a entablar cierta conectividad con un cliente y este cliente se siente bien contigo. Va a llegar no solo a que a que le hagas el trabajo de barbero. Te puedes convertir tú también en algo como un psicólogo donde llega a hablar contigo de cosas que tal vez con otras personas no le hable. Y todos sabemos que eso sucede en la barbe en los lugares de mujeres donde van a cortar el cabello, maquillarse y eso que eso sucede. Pero también sucede con los hombres donde los hombres llegan y también llegan a tener cierta hasta amistad con el barbero y se cuentan, hablan cosas y tal vez se ayudan hasta mutuamente. Qué bien que eres barbero, tienes tu propio negocio. Tal vez ahora con el coronavirus no no hayas estado ganando lo gana regularmente. Espero que esto mejore, pero yo sé, yo sé que este trabajo hace muchos años cuando yo era niño no era considerado una profesión y a un barbero hasta había el dicho que diga que decían. Ah, ese es un barbero como haciéndolo ver mal, pero ahora es considerado una profesión y te felicito que tengas tu propia profesión. Busca maneras de crecerlo, podría buscar maneras de crecer si, por ejemplo, no le cortas a niños, busca de para cortarles a niños. Si inclusive mujeres van donde hombres, si puedes cortarle el cabello a las mujeres, si puedes hacerlo a eso para generar más negocios. No sé si tú lo hagas, vende champú, tratamientos para el cabello. La persona que llegue paga por el corte del cabello para el tratamiento. Una vez yo fui a México, fui a un lugar a que me a que me cortaran el cabello y yo desde mucho tiempo yo tengo canas. A veces me las dejo, a veces no, no me gusta mucho tener muchas canas. La cosa es que fui y le digo a la persona, mira, me puedes pintar el cabello y habían unas mujeres y unos hombres. Todos se pusieron a reír y dijeron, ¿cómo dijo? ¿Qué? ¿Que si me puedes pintar el cabello? ¿Puedes pintar negro? No, pero es que a los hombres no se les pinta. ¿Y por qué no le digo? No, es que solo las mujeres. ¿Y por qué los hombres no? La pintura que utilizan en el cabello de las mujeres la pueden utilizar en mí. No, no, no. El hombre no lo quiso hacer. Entonces se perdió una oportunidad de que si me lo pintaba a mí, aunque podrían haber habido risas de otras personas, le aseguro a él que si estaban otras personas con canas ahí y al ver que yo salía sin canas, le hubieran dicho, oye, ¿cuánto cobras por pintarme el pelo? Un negocio puede generar otro negocio, pero a la vez la gente tiene la cabeza tan cuadrada y no salen de esos cuadros y pueden convertir un negocio, que ellos son profesionales, en varios negocios. Esto fue un ejemplo porque dijiste que era barbero. Déjeme ver aquí. Estoy compartiendo sus videos. Gracias, Muriel, que estás compartiendo el video. Compartan este video. Les agradecería eso. Ustedes pueden ahora empezar a hacer negocios. Si están sin trabajo, si ustedes tienen una máquina para coser o si saben alguien que pueda coser, hagan máscara. Ahora todo el mundo hace máscara, pero hagan unas máscaras fuera de lo común. Agarren tela que tenga. Hay unas telas que a veces son desperdicio, que tal vez tienen dinosaurios. Hagan máscara con dinosaurios para niños. A los niños pequeñitos de 3, 4, 5, 7 años les gustan los dinosaurios. Hagan máscaras con dinosaurios y se enfocan en vender esas máscaras a niños. ¿Saben cuántas mamás van a decir cuando a un niño le diga, mira mami, ahí está una máscara de dinosaurio? La mamá le van a comprar esa máscara porque el niño se va a poner a llorar que quiere esa máscara. A pesar que otras personas están vendiendo máscaras, ustedes pueden hacer máscaras dirigidas. Por ejemplo, pueden hacer máscaras con mariposas. Hay niños que les puede gustar las máscaras con mariposas. Si pueden encontrar de una forma que hay formas de hacerlo, de hacer máscara y ponerle mensaje. Ya lo están haciendo. Pongan un mensaje bonito, chistoso en una máscara y tal vez eso eso le sirva. Hay diferentes negocios que se pueden hacer. Yo volviendo a lo que les estaba diciendo, vengo a este lugar donde ustedes están viendo que se ve oscuro atrás. Con lo que alumbro es con luz solar y vengo aquí a relajarme. Regularmente no hago video. A veces me traigo un té, a veces me traigo vino. Me siento acá, me relajo, me tomo mi vino. Salgo de lo común, del trabajo. Me olvido lo máximo que puedo. Trato de relajarme. Hoy que termine con ustedes, lo que voy a hacer. Me voy a hacer para atrás acá. Y quizás hasta me duerma. Y lo mejor aquí es que ahora está fresco. Está muy bonito el clima. Si me llevo a quedar adormido acá, que casi es seguro. En la mañana me despiertan los pajaritos. Y empiezo a trabajar relajado, tranquilo. Busquen momentos para relajarse. Busquen momentos para que ustedes limpien su mente. Porque es importante limpiar la mente y empezar de nuevo. Llega un momento que muchos nos cansamos físicamente y mentalmente. Por eso yo tomo estos momentos, estos tiempos para olvidarme de las inversiones, del dinero. Que cuánto gané, dinero perdí. Cuánto dinero gané. Qué compañía voy a comprar sus acciones. Yo me olvido completamente de eso. Y me vengo acá a, como digo, a tomar mi vinito o mi ron. Me gusta el ron también. El bacardí. Me gusta el ron bacardí. Me gusta también uno de Nicaragua. Se llama... Wow, se me va a olvidar tanto. Hay uno también de Jamaica. Entonces, a veces tomo ron, a veces té. Y a veces solo agua. Traten de buscar unas diferentes maneras para distraerse. Ahora con lo de la pandemia. Si han perdido sus trabajos. Lo peor que pueden hacer es darse por vencido. De improvisar otros negocios. Si no, empiecen a aprender a hacer otras cosas. Si pueden ir a una escuela, a un colegio, háganlo. Si no pueden hacer eso. Hay muchos videos en el internet que les pueden enseñar a hacer muchas cosas. Pueden empezar a buscar negocios en línea. Porque hay muchos negocios en línea que se gana mucho dinero. Hay mucho fraude. Hay mucha gente haciendo fraude ahí. Diciendo que pueden ganar miles de dólares sin invertir. Algo que es mentira. Porque si alguien les ofrece que pueden ganar 500 dólares sin invertir. O miles de dólares sin invertir. Es pura mentira. Al final de cuentas les van a estar pidiendo algo. Y eso es mentira. Entonces hay muchos fraudes. Tengan cuidado con eso. Pero que se puede ganar dinero. Se puede ganar dinero. Hay negocios legítimos que se pueden ganar dinero. Yo ahora estaba viendo uno que lo había visto antes. Y posiblemente lo empiece a hacer ese negocio en línea. El problema conmigo es que empiezo un negocio. Y después el mercado me quita tiempo. Y después viene y me empiezo a hacer otras cosas personales. Ya el verano está aquí. Estoy ya preparándome para ir a andar en lancha. Para irme en kayak. Quiero también irme a unas clases de vuelo en avión. No en avión. Es avioneta. Estoy también por irme a este... También monto caballo. Y eso me gusta. Y todo eso queda tiempo. Armando aquí dice que él ha ganado. Bueno, qué bien que ha ganado. Tú sabes lo que estás haciendo. Y ha ganado. Felicidades. Felicidades completamente. Y espero continúe ganando. El problema es que a veces se gana por suerte. La suerte del principiante. Que le pasa a los que juegan cartas. Y no digo que en tu caso ese sea. Posiblemente tú ya tengas experiencia. Y continúa así. Un día vas a lograr la libertad financiera. Gracias por tomar el tiempo de estar acá conmigo. No pensé hacer este video. Simplemente estuve aquí. Aquí tomé unas fotos. Y después de eso decidí hacer el video. Y tuve hasta que mover las luces que tengo afuera. Aquí no tengo luces. Lo que es la casa. Porque me gusta estar en lo oscuro. Traigo una pequeña luz para leer a veces. Pero aquí prefiero estar en lo oscuro. Y como verán para allá todo está oscuro. Esto todo está oscuro. Y me gusta estar acá. Vengo a relajarme. Y es lo que logro. Que tengan buenas noches. Les deseo lo mejor. Gracias. Gracias por seguirme. Estoy considerando hacer varias cosas. Dar unos seminarios de cómo emprender negocios diferentes. Fuera del mercado de valores. Pero todo eso son proyectos que tengo. Hablé de hacer algunas cosas gratis. Espero hacerlo. La cosa es que tengo tantas cosas que hacer. Estoy escribiendo libros. Y eso, claro, me toma tiempo. Pero bueno, les deseo lo mejor. Y que tengan buenas noches. Saludos.